El señor que está del otro lado es leyenda paralímpica en la historia del deporte argentino. Cinco jugos paralímpicos, tres medallas, un diploma. Impresionante lo que ha logrado. A mí me conquistó con el pedido de matrimonio. No puedo evitarlo. Increíble ese día en el Lora Par cuando estuvimos ahí. Aparte lo anticipé. Yo quiero que lo anticipé, le pegué a Juan. Gran momento. Y Juan no me reaccionó a tiempo como para tener registrado ese momento. Pero a mí ya con eso me conquisto. Sí, me acuerdo que ese fue el primer día paralímpico. Pasó el tiempo. Guille le propuso a su ahora mujer casamiento. Ya pasó ese casamiento. Y bueno, ahora pasó otro nuevo gran torneo para Guille. Que llevó la posibilidad de poder volver a un juego paralímpico. Y lo disfrutó. Y pudo sumar un diploma para la delegación argentina. Guille, te saluda Juanjo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Todo tranquilo, Guille? Sí, tranquilo, pero muy bien. Bueno, qué momento. Es difícil no recordar ese momento en el Lunapark. Sí, sí, sí. Claro, sí. Fue un tema. Fue muy emotivo, ¿verdad? Bueno, Guille. Otro juego paralímpico más. Otra vez protagonista en el agua. Sumando un diploma para la delegación argentina. Contame cómo te sentiste en esta tu última vez. La verdad que es muy bien. Fue solo que tuve el placer de correr nuevamente en los Juegos Paralímpicos. Y bien, cuando estamos en la primera selección, estaba fuera. Con lo que pasó con Rusia. Bueno, dejaron lugares libres y Río me mandó la invitación para poder participar. Ahora sí que feliz de estar en cinco juegos. Y obviamente feliz de hacer una nueva final porque esa idea que era lo que podía llegar a aspirar. Iba a estar difícil. Le hicimos una muy buena marca mañana. Así que podemos entrar a la final de la tarde porque bajamos la marca. Sí, terminé. Súper, súper, súper contento. Impresionante la participación que venimos viendo hasta ahora de todo el equipo de natación. Contame un poco, imagino que debe ser un gran referente para todos los chicos. Muchos que ya están teniendo su primera experiencia. Otros como Dani Jiménez, que es muy joven, pero que ya está en su tercer juego paralímpico, Guille. Contame cómo también te da esa situación de ser un gran referente para dentro del equipo. Bueno, sí, tome la suerte, como pasó con Dani, de verla de chiquitito, de empezar en Beijing con apenas 16 años. Está buenísimo porque uno ve crecer a los chicos. Sabe que por ahí en algún punto uno fue una especie de guía o de visión para que yo vea que también se podía practicar el deporte de esa manera y hacerlo profesionalmente. Hoy día tenemos la suerte de tener a Fabio. Con 18 años está participando en sus primeros juegos. Así que nada, está bueno haber tenido tantos juegos en sí, mayor generaciones. Se van sumando y nada, de experiencia, aportar lo que sé, lo que voy aprendiendo para que ellos puedan también disfrutar los juegos como tienen que hacerlo. ¿Qué disfrutaste especialmente de estos juegos, sabiendo que era la frutilla del postre para toda tu carrera, después de lo que habían sido las medallas paralímpicas que obtuviste, la posibilidad de lograr la invitación para estar en Río, Guille? Bueno, la verdad que estoy disfrutando todo. Una día que llegué, disfrutando desde la villa, desde los chicos nuevos que están en el equipo, a sus caras de alegría, de emoción, de todo asombro de lo que es la villa, la inauguración, lo que es la pileta. Pude escuchar con muchísimo la entrada en la final, cuando te presentas, en tu nombre, y escuchar el grito de la gente y nos aplaudimos. Tenemos la particularidad que es una pileta diferente a otras porque es solo la pileta de 50, entonces el estadio está muy como encima de la pileta y, como siempre, la gente es mucho más cerca, entonces pude disfrutar de los alientos argentinos y gente que favoría y demás, la verdad que fue maravilloso. Y después, cuando terminé de correr, verá el resto de mis compañeros que ya habían tocado la pared y estaban disfrutando de sus marcas y los medallas listas, la verdad que estuvo buenísimo porque en otros juegos no lo había podido hacer, venía con otra presión, con otras metas, entonces uno por ahí estaba más encastillado a lo suyo y nada, era como que estaba desde el otro lado y pude disfrutar primero todo. ¿Sabes que lo mismo que me contás del centro acuático lo vivieron los chicos que estuvieron en los Juegos Olímpicos? ¿Especial vivir algo así? O sea, ¿sentir tanto a la gente durante la prueba, Guille? Sí, 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 es muy especial, porque ya te digo, las piletas suelen ser, tener otra pileta más que la vez, salto, claro, un poquito atrás de la pileta de 50, y mayormente lo que es la tribuna, hasta el costado de la pileta suele ser muy grande, entonces uno ve la gente, hay muchísima gente, mayormente hay entre 17, 18 mil personas, pero cuando nada, en ese momento por ahí no nos sentiste la existencia. Acá sí, acá es, la pileta tiene una idea, un estadio de NBA, como que están las tribunas bien levantadas y se siente porque están muy pegados, no hay caso igual entre la pileta y la tribuna, y es una experiencia única, la verdad que me encanta poder vivirlo, porque en otros Juegos no me ha pasado y es maravilloso. Bien, has recorrido un largo camino, ¿no?, y está increíble eso de que hayas podido disfrutar este, a comparación de los otros, ¿no?, que ibas tal vez más presionado con otros objetivos, con el hecho de ser medallista, como te tocó, ¿qué vas a recordar especialmente de estos Juegos, encima con el agregado, Guille, que son los primeros en Sudamérica, no? Sí, bueno, primero de esos, que es la primera vez en la historia, y se hacen acá tan cerca de casa, son los Juegos como, casi te diría que están en Argentina, porque tenemos el mismo horario, casi son más costumbres, la verdad que uno llega muy diferente a otros Juegos, o para otro torneo, me he tenido que cambiar el horario antes en el ángel, y la entreno a las 4 de la mañana para adoptar, la verdad que fue, nada, es como ir casi de perra a venir a Buenos Aires, porque tuvimos unas 3 horas de viaje en avión, llegamos enseguida, así que fueron muy particulares, creo que voy a disfrutar el recordar el sentido del peletero, cuando se hizo la inauguración, si bien yo oí un poquito en la presentación, ese momento fue maravilloso, porque salió aquí a hacer mi última encendida del peletero, de verla ahí en vivo, y creo que la fiesta de cierre también la voy a disfrutar a pleno, aunque hay culo que me va a tocar un poco, y llorar ahí como me pasó en Londres, de seguro que porque estoy más grande ya, pero bueno, voy a disfrutar más que nada por ahí, el ver a mis compañeros competir, y disfrutar de estos Juegos que la verdad se les ve en la carga, el placer con el que están compitiendo, y demás es eso, es maravilloso, que como que lo puedo ver más desde afuera, y está bárbaro. Bueno, estamos charlando con Guillemarro desde Río, después de su quinta participación paralímpica, recién en la presentación seguramente me escuchaste, pero no sé si vos tomás conciencia de la importancia que vas a tener, o sea, que tenés en el presente del deporte paralímpico argentino, Guille, pero en el futuro, o sea, yo me imagino a los chicos, a Marcos Puleiro, a Pipo, a Facuarré, y viéndote, y viéndote como un ejemplo, más que son amigos, imagino eso también, pero debe ser muy fuerte para ellos estar ahí con tu figura, con lo que vos representas para la natación paralímpica, Guille. Sí, bueno, yo por ahí lo vivo, como decís el día a día, como amigos, entrenamos juntos, y compartimos mis cosas juntos, y nada, por ellos, a veces sí me dicen que me ven, y que por ahí quieren llegar a hacer la carrera que yo he hecho, y creo que están todos muy bien encaminados para hacerlo, me pueden estar por ahí verme como ejemplo, o como figura, pero sé que por ahí con lo que hago, transmito ciertas cosas que yo le quedan, y lo pueden usar para el resto de su carrera, así que, action, llena alegría. Bien, contame un poquito del noticiero este que ve que estuviste subiendo a YouTube con Pipo y con Facuarré. Yo te puedo decir, nada, bueno, para ir primero de un foco, y a la gente le gustó, así que ya sacamos la segunda edición, ahora en un rato venimos de comer, y vamos a sacar la tercera. Ah, muy bien, que quieren ver por YouTube, por el canal Tercer. De Guillemarro, vamos a estar subiendo, tratando de todos los días, subir un videito con noticias, clavillas, pero con un tinte muy gracioso, y nada, para que la gente se divierta y nosotros puede entendernos un poco, que está bueno, sacar un poquito de presión los chicos, de que hay un par de días ya para decorar sus pruebas principales, así que está bueno sacar un poquito de presión, y con eso nos divertimos un rato, está bueno. Sabés que ayer hablaba con Gaby Coppola, porque él está subiendo, está aprovechando full el Instagram Stories, y ayer subía videos con Maury de Perro, hola, lo viste, bueno, y ya le dije, y me pidió un karaoke en vivo en la radio, cuando vuelvan de río, que van a venir, así que vamos a organizar también para que venga Pipo, para que venga Facu y que venga Fox, y vamos a dejarles 5 o 10 minutos que conduzcan ustedes la licuadora. ¿No me digas que no te animaste? Uy, era bárbaro, sí, obvio, obvio. Bien, claro, sí, 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 llevaron el tecate en medio de productor y director, pero ya, los chicos van a estar de cabeza ahí, de preocuparte. Muy bien, lo vamos a hacer, por supuesto, ahora cuando pase la competencia. Guille, la verdad que siempre es un placer charlar contigo, lo venimos hablando con los chicos, nos da muchísima satisfacción hablar con los deportistas, nos pasó en los Juegos Olímpicos estando ahí, nos apena muchísimo no haber podido quedarnos para vivir los Paralímpicos, pero ya escuchar sus voces, ver sus caras, ver sus gestos, a veces, como hablábamos ayer, de felicidad y otras veces de tristeza, nos generan esas sensaciones únicas que solamente ustedes no las generan, porque son los verdaderos protagonistas de esto, del deporte argentino, así que ha sido un placer verte en tu última vez en un Juego Paralímpico, y encima esa sonrisa al final de la prueba, viendo que habías logrado un nuevo diploma para la delegación, creo que es un gran broche de oro para una magnífica carrera, que va a servir para, sobre todo yo me quedo con que va a servir para que muchos chicos se tienen al agua pensando que hay un gran tipo que hizo mucho para la delegación como vos. Bueno, gracias, gracias por las palabras, para mí, yo te hice una herida inmensa poder transmitirlo, y yo a los chicos, como bien decís, las caras de felicidad y de tristeza se notan enseguida, y está bueno que ustedes puedan acompañarnos en todo este camino, porque estás haciendo deporte paralímpico, necesitan mucha difusión, así que los más agradecidos somos nosotros, y nada, ya contar con nosotros, como estemos en Buenos Aires, y estemos por ahí, así digo. Dale, Guille, te mando un abrazo, a seguir disfrutando de este evento único como son los Juegos Paralímpicos, y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande, 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 Guille, gracias. Ahí estábamos charlando con Guillermo Marro, leyenda viviente del deporte paralímpico.